Música Quiero pedir una fotografía en el programa de hoy, la fotografía de un hombre que dicen que es comunicador, alguien que hablaba en los micrófonos de un canal de televisión, ahí lo tiene. Bueno, este ciudadano, este sujeto le diría a la policía en sus comunicados, es un hombre que está acusado de agresión sexual en perjuicio de dos jóvenes. Según la medida de coerción del Ministerio Público, este es el comunicador Gabriel Domínguez, implicado en la agresión sexual al menos a dos jóvenes y han salido testimonios de otras. Y en Instagram hay unos audios de él, donde yo no lo pongo, los audios, pero él dice, le dice a una mujer que por favor, si ella quisiera juntarse a hablar con ella de todo como son realmente, no con ánimo sexual, pero en una cabaña, desnudos, en un jacuzzi, para conversar. Incluso le dice que mejor si ella va con la amiga, entonces se van a esa conversación. Son dos chicas. El Ministerio Público sostiene que este hombre ha abusado, agredido sexualmente en el municipio de Sosúa a dos mujeres. La instancia de solicitud incluso resguarda su identidad para protegerlas, aunque los medios han difundido ampliamente este fin de semana. Decirle que en esos casos se resguarda la identidad porque le dan derecho a las mujeres al olvido. Y dice que este hombre, la fiscalizadora, ha dicho que él ofreció unos trabajos en las redes sociales, esos trabajos incluía como una secretaria en el lugar donde él está, y que una vez se presentó una de las jóvenes a la cita laboral en el canal de televisión, él se quedó a solas en ese momento con ella, ella puso nerviosa y temorosa por el accionar que le veía, y al encerrar la oficina junto con él, le hizo una serie de preguntas y la amenazó advirtiéndole que ella era la que sabía si iban a salir los dos de esa oficina o él solo. Entonces, ella estuvo en la necesidad de cumplir los caprichos sexuales de este imputado para salvaguardar su vida. En tanto, a otra de las afectadas, el día de la cita laboral, él le dijo que le haría 10 preguntas para romper el hielo, comenzó a hacerle preguntas de carácter íntimo, carácter personal, ella le dijo que eso no tenía nada que ver con el ámbito laboral, él le dijo que si no respondía a sus preguntas le iba a poner retos, ella le dijo que no lo aceptaba, se fue, después la llamó, le dijo que el trabajo era de ella, pero cuando ella volvió la acosaba y le decía palabras ofensivas de obscenas. Hay un comunicado del canal de televisión, lo tenemos a mano, ese canal, ese canal que es JMTV, allá en Puerto Plata, ha dado ese comunicado donde dice que informa sobre las actuales implicaciones de Gabriel Domínguez Milorio, que enterados de esto por la joven afectada, dice que contactan que su empresa y el resto de su personal se siente consternado y muy apenado por la horrible situación, no apoyan tales hechos y desde ya hacen formal desvinculación de esta persona, de sus actos, de su persona, de su ejercicio y responsabilidad sobre la misma. Ponen a disposición de las autoridades y organismos reguladores cualquier información ayuda que el canal pueda suministrar, le dicen que están dando cobertura y apoyo a la joven afectada, que lamentan enormemente lo sucedido, la experiencia traumática que jamás debió haber sucedido, y que vuelven a expresar y adelantar su mano a cualquier tipo de ayuda que pueda requerir o necesitar. JMTV, me parece una posición bastante decorosa y digna, la de este canal de televisión de Puerto Plata, que eso es lo que hay que hacer, apoyar a las víctimas, decirle a las chicas que no se dejen, que lo denuncien, que fueron valientes, y decirle a la gente que tenga la consideración en las redes sociales, tomando en cuenta el gran daño que hace una persona, que está en una posición de poder en ese momento, que ellas creían que estaban frente a un tipo de un canal de televisión responsable, que lo veían en la televisión, creyeron que era, ustedes saben, muy específico para él el tema de la difusión del audio, que creo que lo complica para él, porque es algo que se les puede escuchar, haciendo unas aseveraciones de un hombre que merece estar tras los barrotes de una cárcel, para que sostenga esas conversaciones allí, es un hombre terrible, el daño que se le hace a las mujeres, ese tipo de abuso, en este caso ni siquiera era un acoso disimulado en el tiempo, sino que fue una agresión pura y dura, como que eso de librito, así que quise decírselo para que ustedes le vieran, y para que sepan que el Ministerio Público está requiriendo hoy, y muy probablemente obtenga, porque no existe razón para que no sea así, la prisión preventiva. En nuestro estudio está Senaida Méndez, Senaida viene desde Nueva York, está de paso aquí, Senaida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Con Senaida vamos a hablar de la comunidad dominicana, Senaida es una mujer que, emprendedora, que llegó a Nueva York hace muchos años, desde Boca Chica, su pueblo natal, y ha salido hacia adelante, y es un orgullo dominicano, así que vamos a la pausa, y cuando regrese, toda nuestra conversación es con Senaida. ¡Gracias!